¿Qué es la información de la tecnología? ¿Qué es la información de la tecnología? Las características de las enfermedades neurodegenerativas son las que podemos intentar utilizar para formular modelos cuantitativos. Después plantearemos modelos discretos que son quizá los más sencillos de entender y posteriormente pasaremos a modelos cuantitativos. Esa sería la idea. Bien, para hablar de este asunto lo primero que tenemos que hablar es de polímeros. ¿Qué entendemos por polímeros? Las estructuras informalmente podemos pensar que son macromoléculas compuestas de muchas unidades elementales, todas iguales y repetidas, que vamos a llamar monómeros. Aparecen en gran cantidad de ámbitos y su estructura espacial puede ser muy compleja, pero en esencia, en la mayoría de los casos, esa estructura espacial está formada por cadenas lineales muy largas, que es lo que luego conforma estructuras más complejas. Y encontramos ejemplos de este tipo de configuraciones en montones de materiales que aparecen de forma natural, como distintas ceras, gomas, colágeno, gelatina. A todo esto le tenéis que añadir todos los polímeros que no están presentes en la naturaleza que la raza humana ha ideado. Y aquí tenemos un capítulo muy grande y muy importante en ciencia de materiales. De lo que voy a hablar yo es de una perspectiva sobre este aspecto que no es la habitual. La perspectiva es qué rol juega en este tipo de configuraciones en enfermedades neurodegenerativas. Bien, las enfermedades neurodegenerativas son uno de los muchos problemas que tienen nuestras sociedades, particularmente no solo porque afecten a los individuos más ancianos, sino porque también afectan a una serie de mamíferos que intervienen en nuestra cadena alimentaria o en nuestra cadena productiva, principalmente vacas, redón, cabras y ovos. Y esto puede parecer una frase muy dramática para resumir el estado de la cuestión, pero esencialmente es cierta. Ahora mismo se comprende muy mal cómo funcionan este tipo de patologías. Esencialmente, pues no hay terapias ni para frenar las enfermedades, ni siquiera para ralentizar su problema. O sea, hace falta todavía muchísimo trabajo y mucha investigación para poder mejorar nuestro estatus con respecto a esta serie de patologías. Uno de los problemas que enfrentamos es muy parecido a lo que ocurre cuando intentamos dar algún tipo de terapia contra el cáncer. Porque los investigadores de ese ámbito dicen que no hay una bala de plata o no hay una bala mágica. Cáncer es un término muy general que engloba más de 200 tipos de enfermedades, cada uno con sus propias características. Y aquí pasa algo parecido. Hay un montón de enfermedades neurodegenerativas, cada uno con sus propias características. Con lo cual, luego habrá que, cuando vayamos progresando en el futuro, pues habrá que intentar ser específicos para cada enfermedad. Pero sí que es cierto que hay una serie de características comunes que al menos la gran mayoría de enfermedades neurodegenerativas que nos preocupan quedan englobadas en esta categoría de enfermedades de tipo amidoide. que están caracterizadas por una serie de aspectos, pero principalmente son dos en los que quiero hacer énfasis. El primero es que, frente a los individuos sanos, los individuos infectados, manifiestan una serie de depósitos de proteínas, que son los que llamamos amidoides, que están en, digamos que infectan a las células, hablando de forma muy genérica. Y estos amidoides, pues como se ve en esta reproducción, esto es una neurona afectada por este tipo de depósitos proteínicos. Estos amidoides tienen una estructura espacial más o menos compleja, pero en el fondo, como os decía antes, están formados por cadenas lineales muy largas. Bien, y estas cadenas lineales muy largas son polímeros, formados por proteínas, en este ámbito se los conoce como fibrils o la traducción castellana más extendida y brillas, en este ámbito. Ese es un primer rasgo que muchas enfermedades neurodegenerativas comparten. El segundo es el mecanismo de transmisión de esas propias enfermedades. Se hipotetiza, digamos, es una de las explicaciones más plausibles en este ámbito, que el agente infeccioso no es un virus, no es una bacteria, es un mecanismo nuevo, es una proteína. Es lo que transmite la enfermedad de individuos a individuos. Esta es la hipótesis más importante de este ámbito, para explicar un montón de características de estas enfermedades. Y en particular, pues según se va uno pensando en distintas patologías, pues más o menos va corroborando si esto es cierto o no. Por ejemplo, en encefalopatías esponjiformes, la proteína prio juega este papel de agente tránsito. En Alzheimer esto es bastante más polémico, pero se piensa que la proteína tau o la beta-amiloide puede jugar ese papel. En Parkinson quizá la alfa-sinucleína, lo pongo en interrogaciones porque esto es muy controvertido. Pero sí es cierto que para esta familia de enfermedades la teoría está universalmente aceptada. Son un cierto tipo de proteínas las que transmiten la enfermedad de individuos a individuos. ¿Cómo funciona esto? Pues esencialmente es lo que tenéis aquí en este esquema. Hay una proteína que se ubicua en mamíferos, nosotros también la tenemos en montones de tejidos, que es la proteína prion o PRPC, que actualmente tiene esta estructura espacial. Su función no se conoce, por cierto, a estas alturas de la película todavía no sabemos para qué sirve la PRPC en situaciones normales en individuos sanos, pero cuando una de estas enfermedades tiene lugar, lo que parece que ocurre es que por un mecanismo desconocido todavía, esta proteína cambia su estructura espacial y adquiere esta nueva estructura espacial pridimisa. Este paso de aquí a aquí es lo que conocemos como el paso de conformación. Cuando eso tiene lugar, la proteína con una estructura defectuosa adquiere nuevas habilidades. Entre las características nuevas que adquiere es que el prion con la estructura espacial defectuosa se puede agregar a otras proteínas sanas y formar cadenas lineares muy largas, cosa que la proteína con la estructura habitual estándar no puede hacer. Y estos son, digamos, los gérmenes o las semillas de estos amiloides que se van depositando en torno, particularmente, a las neuronas y que van degradando el funcionamiento de distintos órganos en el sistema nervioso. Este es el mecanismo que propuso, bueno, Grifis en los 60 y luego otra serie de personas, en particular el que más abogó por esta teoría para aceptar enfermedades, fue Stanley Brussinger, aquí a la derecha, en los 80, y por ello le dieron el Nobel en Medicina en el 97, en términos generales, por descubrir un nuevo mecanismo de transmisión de enfermedades, virus y proteínas. Algunos. Una proteína. La proteína. Ni virus ni bacterias, perdón, si he dicho antes, ni virus ni proteínas. Y en algunas enfermedades de tipo neuroencefalopatía esposiformes, este mecanismo de aquí ayuda a explicar un montón de características que tiene. Varios ejemplos muy paradigmáticos son el KURU, la encefalopatía espositorno-govina o la SCAR. El KURU, que posiblemente no lo conozcáis, es una enfermedad que presentaban los nativos de Nueva Guinea y cuando los micceleros pasaron por allí, pues todos más o menos se dieron cuenta de que los nativos tenían algún tipo de espasmo, de risas incontroladas y que había algún tipo de comportamiento. En los 60, fue un equipo de médicos allí a estudiar qué pasaba con aquello, estuvieron conviviendo con estos nativos de Nueva Guinea, viendo en su vida habitual qué tipo de cosas hacía, y llegaron a la conclusión, primero, de que no entendían por qué la enfermedad empezaba, pero segundo, sí entendían por qué se transmitía de individuos a individuos. La conclusión es que el KURU se transmite por prácticas de canibalismo ritual, o más gráficamente, que se comían los cerebros de sus propias muestras. Y este mecanismo explica perfectamente por qué se transmite de individuos a individuo. Los individuos infectados tienen en particular proteínas de estas, pues si tú hicieras sentido de los individuos infectados, pues estas proteínas pasan a tu organismo y toda la cadena a volver. Entonces, este caso es paradigmático de cómo funciona este mecanismo. El de las encefalopatías por quiformegovina, pues a pocos los deja en un lugar espectacular, y porque en 1996, pues si tuvierais otro de razón, recordaréis que no se hablaba de encefalopatías por quiformegovina, se hablaba de la crisis de las vacas. En particular en Inglaterra, pues hubo que sacrificar varios millones de cabezas de ganado para que aquello no se descontrola todavía más. En el caso de esta enfermedad, pues en esencia lo que pasaba era bastante parecido, es que resulta que los ganaderos estaban dando de comer a las vacas unos piezos especiales preparados con tejidos de otras vacas muertas. Entonces, de nuevo, el alimento, pues hicieren las proteínas con la estructura espacial defectuosa, que de nuevo empiezan toda la cadena de creación de estructuras y la enfermedad progresa sin remedio ni pausa, porque ahora mismo, pues una vez que aquello empieza a polimerizar, pues no tenemos madena de detener. Se crean los depósitos y empieza la neurodesmigración. El caso del scrappy o tembladera, pues también es importante, afecta a cabras y a ovejas, y es relevante el hecho de que no solo afecta a tejidos nerviosos. Por ejemplo, esta imagen de aquí es un nódulo linfático, que también afecta al sistema inmune. A la izquierda, nódulo linfático sano, a la derecha, nódulo linfático infectado. La diferencia es que, podéis observar estas estructuras aquí, que se crean, que son los depósitos aminoides que se crean con estas cadenas lineales, que poco a poco van perturbando la función normal del tejido, y eventualmente, pues por distintos tipos de fallos orgánicos, el huérter muere. Bien. Hasta ahí, de encefalopatías esponciformes, cuando ya hablamos de otros temas como Alzheimer, pues se sabe que este tipo de mecanismos operan, pero no necesariamente tienen que ser la única explicación de qué está ocurriendo. Aquí, en esta recreación, pues tenemos neuronas sanas, neuronas infectadas, se crean estos aminoides en forma de ellas, que perturban su funcionamiento, pero el debate sobre si centrarse solo en eso, para entender la enfermedad o no, pues es muy intenso. En particular, este es de SAI, es del mes pasado, y aquí el auto, pues depende, mira, es que nos hemos enfocado mucho en la hipótesis aminoide, y él opina que esto ha mermado mucho el progreso en nuestra conversación sobre la enfermedad. Y luego lo que hace es hacerlo a este libro de aquí, cuyo título, por favor, es muy chico, pero aquí dice, how not to study a disease story about science. No centrarse solo en la hipótesis aminoide. Con lo cual quiero decir que para fuera de encefalopatías esponciformes estos mecanismos todavía están bajo debate en la cocina. Aún así, sí que es interesante que, a nivel cuantitativo, podamos comprender cómo se forman estos agregados, no solo porque aparezcan aquí, sino porque, como decía al principio, pues también hay ámbitos afines en los cuales esas descripciones pueden ser útiles. Para ello, encontramos una dificultad fundamental, que es que experimentalmente todavía no podemos discriminarlo todo. Si fuera así, pues sería magnífico, pero como los experimentos todavía no dan para las escalas temporales en las cuales ocurren cosas importantes, hay que hacer inferencias a partir de lo que se puede medir. Y la experiencia, les dice a los biólogos que, digamos, el mecanismo más plausible, por lo menos de entrada, para esta serie de pasos que llevan a la formación de las cadenas lineales, es el que tenéis aquí esquematizado. Primero tenéis una serie de proteínas, estas que aquí están etiquetadas en verde, que son las que tienen las estructuras facial defectuosas, que en forma de monómeros son energéticamente favorables. Aquí hay una barrera de energía, y aquí de izquierda a derecha, el tamaño de posibles agregados que podamos formar. Se podrían combinar de forma espontánea para dar lugar a una estructura más grande, pero eso normalmente no es energéticamente favorable y se disuelve instantáneamente, o prácticamente instantáneamente. Pero de cuando en cuando se van a combinar números suficientes como para saltar la barrera de energía, vamos a ir a parar aquí, y esta nueva configuración de agregados ya es estable. Se podría conseguir con tres como convence, no se sabe a priori, pero hay un mínimo tamaño de cadena que es estable. Esa es la semilla que luego inicia todo. Inicia la formación de estos cibris por el segundo mecanismo que hay aquí, que es un mecanismo de elongación o de poliberización. Estas estructuras tienen la habilidad de reclutar, en términos gráficos, reclutar proteínas en forma monomérica por los dos extremos de la configuración, esto es lo que va alargando poco a poco la cadena. Hasta ahí bien, lo que pasa es que también se sabe que una vez que este proceso empieza, pues es, por lo menos in vitro, es bastante rápido, por lo cual tiene que haber algo más ahí para catalizar esas reacciones. Y lo que se opina, o lo más extendido que se opina, que juega el papel de catalizar este alargamiento de las cadenas, es un mecanismo secundario de fragmentación que a este nivel es muy fácil de entender que hace. Si esencialmente agregamos los polímeros por los extremos y fragmentamos una de estas cadenas, pues ahora en vez de tener dos potenciales sitios de agregación, pues tenemos cuatro, si volvemos a partir tenemos ocho, y eso funciona de forma exponencial. Por lo cual, si hay un mecanismo de fragmentación, el progreso de esta elongación se hace muchísimo más rápido. Por lo menos esa es la teoría sobre, o una de las teorías más aceptadas sobre los extremos. Sí. Sí. Habrá un balance, sí, sí, sí. Y podrás obtener distintos regímenes. Y no está claro cuál es el bueno. Esa es parte de la gracia de tu estación. Experimentalmente, insisto, in vitro, porque en vivo es muy difícil intentar medir este tipo de cosas, pues se han hecho experimentos como estos de aquí. El grupo de Schur lo hizo con beta 2 microglobulina. Pues al poner una solución de monómeros, esperan, pues quitan aquello y esperan a ver si aquello polimeriza o no. Y durante las primeras horas, pues no se ve nada. Pero de repente, pues empiezan a ver aquí estructuras de forma de cadenas lineales que se van poco a poco consolidando. Eso lo hicieron con 250 reacciones de este estilo y los resultados los posicionaron aquí. Son bastante ilustrativos de qué se supone que pasa. El eje horizontal, el tiempo de la reacción, el eje vertical, lo llaman ellos normalize reaction progress. Eso es una ratio entre cero y uno que te dice cuánto material está en forma de cadenas lineales. Si es cero, por aquí está todo en forma de monómeros. Si es uno, ya todos son cadenas lineales y por el medio, por un balance, nos dan más posibles configuraciones. El código de color es muy importante. El código de color es la concentración de monómeros que había. Rojos, concentraciones muy altas. Azules, concentraciones muy bajas. Y eso nos da pie a pensar cómo funciona este proceso. Aquí, en particular, todas las curvas tienen forma de S, el transitorio es muy rápido, el inicio puede ser muy lento. Aquí no empezamos a hacer cosas hasta que no hay un mínimo número de semillas para empezar a construir. Y ese paso, esencialmente, es aleatorio. Pero una vez que ocurre, esto es muy rápido. Eventualmente, porque la fragmentación actual llegamos al plató y luego ya empiezan a ocurrir otra serie de cosas. Entonces, simplemente viendo esto, pues parece bastante plausible que los ingredientes que actúan aquí sean nucleación, polimerización y fragmentación, como habíamos hablado hace un par de minutos. Pero bueno, la meta es ver si eso que parece plausible es realmente lo que ocurre o si hay que considerar otros ingredientes o qué importancia relativa tienen cada uno de ellos en este proceso o en otros procesos en vivo que podamos controlar. Entre otras cosas, que te has quedado sin material para seguir alimentando aquello. Sí, 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 totalmente, totalmente. Eso dentro de un rato va a volver a aparecer. O sea, ese comentario presente. Entonces, uno puede intentar cuantificar esto y, en principio, pues plantear muy distintas familias de modelos. La gracia aquí, y ahora en breve vamos a ver cómo podemos construirlos, es que aquí decimos qué ingredientes nos parecen plausibles y los vamos añadiendo al modelo. La mayoría de ellos entran en forma aditiva, de manera que es muy fácil poner y quitar ingredientes y ver cuánto de plausibles son cada una de las alternativas. Nucleación, polimerización y fragmentación, en principio sí lo vamos a considerar, pero habría otros que pueden ser importantes. Por ejemplo, de polimerización tenemos una cadena y perdemos unidades por los estrés u otros también. Entonces, combinamos lo que nos parezca oportuno y nos podemos empezar a preguntar cosas interesantes. La idea sería, somos capaces de figurarnos cuál es el mecanismo más plausible que ha llevado a esas observaciones, hacer ingeniería inversa sobre el pathway o la ruta que ha seguido la reacción que crea los agregados. Esto es un problema de selección de modelos. En varios modelos competidores, cuál es el más razonante. Una vez que lo tenemos, pues ese modelo dependerá de una serie de parámetros que queremos calibrar con respecto a las mediciones experimentales. Esto es un problema de calibración del modelo en cuestión. En conjunto, esto es un problema inverso de muchísima entidad. Pero si lo resolvemos, pues tenemos un bagaje teórico importante para empezar a preguntarnos qué podemos hacer para intentar bloquear o al menos ralentizar cualquiera de estos procesos para actuar sobre las propias enfermedades y tener algún tipo de terapia. Esa es la idea última por la cual nos interesa plantear modelos cuantitativos, no por amor al arte de ver qué comportamientos distintos tienen. Y modelos cuantitativos, como mencionaba, pues podemos formular muchos, pero grandes categorías en las cuales se pueden hacer cosas, pues son las que os comento aquí. Una primera, ecuaciones de tipo coagulación fragmentación, a nivel discreto principalmente, variantes de la ecuación de Becker-Doyen que alguno de vosotros conoceréis. Se pueden hacer formulaciones estocásticas de estas ecuaciones que son relevantes en las primeras etapas hasta que tenemos semillas suficientes. Una vez que las tenemos, esencialmente el comportamiento es determinista y podemos obviar los modelos estocásticos. Otras representaciones, pues si queremos usar en modelos continuos, podemos usar ecuaciones de transporte no lineales, que en este ámbito son variantes del modelo del ISIS-YOSO para transiciones de fase. A esto vamos a ir dentro de un rato. Y de cuando en cuando, si se intentan hacer clausuras de momento de estos modelos, aparecen sistemas dinámicos de tipo SIR, tipo de modelos en epidemiología. Y obviamente hay más posibilidades. Pero quiero mencionaros cómo construir algunas de ellas. Vamos a empezar por los modelos discretos, que es fácil entender cómo procede este tipo de construcción. Imaginad, por ejemplo, que nosotros decidimos que los ingredientes importantes son polimerización, síntesis y degradación. Pues primero dividimos en población de monómeros, que llamemos la V, y distintas poblaciones de polímeros, descritas en discreto por la cantidad de agregados que las forman. Un subí y el número de unidades que las forman. Vamos a considerar de momento que, para dos monómeros unidos, ya hemos saltado la barrera de energía. Luego levantaremos esas descripciones, porque por ahora será más fácil de explicarlo. Entonces, ¿qué ponemos en las ecuaciones? Pues ponemos 5. Añadimos términos de este tipo aquí y aquí, que son los referentes a la agregación de monómeros a los polímeros, que en principio podría depender del tamaño de los propios polímeros. Entonces, cuando agregamos monómeros a polímeros, perdemos monómeros, ganamos polímeros a tamaño I, si agrandamos cadenas más pequeñas y perdemos polímeros a tamaño I, si estos promocionan a tamaños más grandes. Todo bastante elemental, digamos. El único problema aquí, con todo lo que podamos considerar, es ser muy sistemáticos para incluir todas las posibles interacciones que nos interesen. Más ingredientes que hemos dicho, pues, el ratio de sintesis de monómeros, las colocamos en esta ecuación, degradación de los monómeros, un término de este tipo, degradación de los polímeros, eventualmente independiente del tamaño, pues los colocamos. O sea, vamos construyendo en forma de brote, según nos vaya interesado. Algunos ingredientes más que pueden ser relevantes en este contexto, ¿cómo lo describiríamos? Imaginaros que queremos considerar depolimerización también. Si tenemos un agregado y perdemos monómeros por los dos extremos, pues añadimos término de ganancia a la ecuación de los monómeros, porque si se desacoplan, pues tenemos más monómeros libres, y al nivel de los polímeros, pues, análogamente, el agregado grande que pierde unidades, pues, baja en la escala al conjunto de agregados más pequeños. Si agregados de tamaño I que pierden unidades, pues, bajan otra vez en la escala y pasan a otro contenedor de tamaño más pequeño. Si aquí no consideramos ni síntesis ni degradación, lo que se puede comprobar es que cualquiera de estas dos iteraciones no altera el balance total de masa del sistema. La masa del sistema, aquí en la presentación discreta, pues, vamos a decir que es la cantidad de monómeros más la abundancia de polímeros de un cierto tamaño, pues, por lo que es la justicia que tiene. Y esa cantidad con estos ingredientes no cambia. Y eso es algo muy importante a la hora de estudiar este tipo de sistemas. ¿Qué más ingredientes nos pueden interesar? Hemos hablado que la fragmentación binaria cataliza todo aquello que ocurre. A este nivel se puede describir así. Voy a, bueno, he decidido escribirlo descompuesto el efecto en dos factores. Uno, que es el B mayúscula, que es por la ratio de fragmentación, dependiendo del tamaño. Cuántos eventos de partición en dos trozos tengo por unidad de tiempo, especialmente. Y luego, una vez que esto ha ocurrido, la K minúscula es la que me va a describir cuáles son los tamaños posibles de los dos fragmentos que salen cuando partimos una cadena lineal. Y esto, pues, cumple una serie de propiedades bastante razonables. Que es simétrico, que es positivo, que todas las posibilidades suman uno, para que luego la ratio efectiva se la lleve el B no. Entonces, a nivel discreto, la fragmentación se puede incluir así, en dos modelos. Más ingredientes que pueden ser relevantes, pues, nucleación, que no habíamos hecho oficialmente la descripción hasta aquí. Y también incluir el hecho de que no necesariamente el agregado de tamaño mínimo tiene que tener tamaño 2. Puede que los de 2 no sean estables, puede que los estables sean a partir del tamaño en el sustero. Número que, a priori, no conocemos. Pero bueno, podemos plantear la descripción igualmente. No habría que hacer muchas modificaciones. Para tamaños de polímeros estrictamente por encima del mínimo estable, no hay que cambiar nada. Y para el tamaño justo mínimo estable hay que hacer algunas ligeras modificaciones. Si la formación del mínimo núcleo sigue una validación de masa, y hay que combinar en esos ceros monómeros, por aquí hay un término de pérdida, al tanto azul de los monómeros, y hay un término de ganancia, aquí era de los polímeros. Y luego los índices que intervienen en la fragmentación y demás, hay que reajustarlos, teniendo en cuenta que el mínimo índice admisible ahora no es 2 en el susto. Pero, aparte de eso, ninguna complicación. Entonces, insisto, es simplemente una labor de ser muy exhaustivo y ver todas las interacciones que queremos incluir aquí de forma detrás. Y una vez que tenemos eso, pues, insisto, podemos empezar a plantearnos preguntas sobre qué modelo son más plausibles para explicar qué cosas. Y continuando con el trabajo de los datos experimentales que os mostré antes, pues, estos autores dicen, no sabemos qué ocurre en nuestros experimentos, pero tenemos 21 distintas propuestas de qué está pasando ahí. Distintas propuestas en función de si se considera que hay fragmentación, que no la hay, distintas propuestas para cómo es la polimerización, distintas propuestas para cuál es el mínimo núcleo estable, que pueden ser 6, 1, 2, 4, 10, y ellos proponen varias cosas, y luego distintos números de parámetros de ajuste. Si observáis, el número de parámetros de ajuste, como mucho, llega a ser 10, que es mucho menor que la representación que hemos hecho nosotros, eso es porque han fijado un montón de los parámetros. Pero, claro, ese es el balance que les permite hacer algo razonable. Entonces, llegan aquí y hacen un ranking de las 21 propuestas conforme a este criterio de acá hay que modificado. El RSS es el residuo al sumo square, es el residuo de ajustar por mínimos cuadrados, y luego aquí ponderamos por cuántos parámetros tiene el modelo para explicar ese residuo. Hacen el ranking, les sale que el mejor modelo es este de aquí, que en particular incluye fragmentación, lo cual, insisto, será algo importante para explicar la catalización, y el mínimo tamaño estable son 6. Según esta previsión, para beta 2 microglobulinas, si juntamos 5 monómeros eso se va a disolver espontáneamente porque no es energéticamente favorable. Pero si ya juntamos 6, eso ya es estable, y a partir de ahí procede la luta. Eso es más turbulento, no ajustan toda la historia de la reacción. Coger una curva en forma de S y se monta un protocolo a partir, dicen. Bueno, si queréis lo explico en detalle ahora. ¿Sí? Vale, yo creo que podemos hacerlo rápido. Aquí llegan, dicen, voy a fijarme al progreso 0.5, corto la curva en forma de S, trazo la pendiente en la imagen del 0.5, la pendiente, donde me corte aquí al 0, me da el lag time, un tiempo de espera hasta que aquello arranca, y luego ajustan el lag time y la pendiente a las piezas 0.5. No ajustan toda la historia, no es tan exhaustivo. Esa es una buena pregunta. ¿Qué ahora mismo no te seco? Aquí tienes el residuo del ajuste por mínimos cuadrados que, como comentaba la pregunta de Pablo, ellos no ajustan toda la historia, ajustan estos dos parámetros, el lag time y la pendiente. En virtud de los 4, 6, 8 o 10 parámetros que tenga el modelo. Y luego, si tú tienes el mismo residuo y lo puedes explicar con menos parámetros, se supone que el modelo es mejor. O sea, aquí meten una ponderación que penaliza que usas un número de parámetros muy alto para explicar estos pasos. Esencialmente, este es el mencionamiento del ranking que ellos ponen. Con el ranking más bajo es ese y luego los otros tienen una cierta plausibilidad de ser también los que mejor lo explican, pero el más plausible en principio es ese. Y de ahí dan el salto e infieren, pues mira, el mínimo núcle estable son 6 unidades, aquí hay fragmentación funcionando, etcétera, etcétera. Esa sería la idea. No, no, al contrario, al contrario, Antonio. Esto es la probabilidad de que sin ser el modelo que tiene el mejor ranking sea el modelo verdadero. Entonces, este tiene el 34% de que aún no siendo el mejor sea el modelo auténtico. El segundo, el segundo mejor sería este y el tercero mejor sería ese de ahí. O sea, tenéis tres que son más o menos plausibles y el resto, quizá hay menor que 0,1% descartable. Bueno, venga. ¿Hasta aquí bien? Sí. Sí. Hombre, no está escrito en piedra, pero... No te diría que no lo han hecho, porque ahora mismo no recuerdo todos los detalles. Pero sí, obviamente, aquí podemos discutir, es el archive que es la mejor manera de hacer el ranking, hay otras y sí, obviamente. Sí, de las 250 pruebas que ellos sacaban experimentalmente. Sí. 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 Los parámetros, sí, sí. O sea, los parámetros que ellos ajustan al final son los parámetros que están más activados al tránsito. Pero se pueden hacer otras cosas. Y, insisto, no conozco todos los trabajos porque hay un montón, pero esto, desde 2008, se ha instalado. Yo entiendo que ya tienen metodologías más precisas para hacer este tipo de cosas. Bueno, pues, para los modelos discretos, más o menos, una primera idea de qué utilidad puede ser, pues, esta que estábamos discutiendo. El problema que tienen los modelos discretos es que el tamaño de los agregados que estamos manejando es muy grande. En este tipo de enfermedades, pues, de tamaño de varios millones, pues, presentarse perfectamente. Esto hace que tengamos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias con varios millones de ecuaciones y con varios millones de parámetros, también. Salvo que congelemos mucho, que es lo que habían hecho ellos, ¿no? Pero, en principio, hacer un análisis tal cual es complicado y luego hacer una simulación numérica, pues, aunque tenemos algo bastante inteligente, pues, también se lleva su buena cantidad de recursos. Lo más natural aquí es decir, pues, si estos tamaños son más grandes, pues, vamos a pasar a un modelo continuo. Y, en las ecuaciones que nos aparecen, pues, hay términos de ese estilo para la attachment, para la polimilización y hay términos de ese estilo para los bit attachment o las de polimilización, que son las fórmulas químicas en diferencias finitas para derivadas primeras. Entonces, cuando vayamos al continuo, pues, cambiaremos esto por términos de ese estilo. O sea que, formalmente, podemos pasar al continuo fácilmente. Sí, ahora mismo iba a comentar esto. Entonces, para intentar sistematizar esto, podemos introducir un parámetro pequeño, épsilon, y digamos que ahora la X va a ser el tamaño. En vez de unidades, pasamos a longitudes. Y el épsilon va a ser el recíproco del tamaño promedio. Y, bueno, formalmente, podemos hacer nuestros desarrollos asintóticos. ¿Qué ocurre aquí? Pues que el modelo discreto se aproxima bien por unas ecuaciones de campo medio, contiguas, más una corrección a orden 1, épsilon, que es difusiva. Entonces, aquí la corrección tiene una derivada segunda del tamaño, efectivamente. Y con esto podemos intentar funcionar. Y luego había una serie de matemáticos, que son en particular estos que están aquí listados, que han estudiado el proceso de paso al límite en forma rigurosa, con mucho detalle. Y no es trivial el asunto, porque aquí lo que me está dicho, que es lo más difícil, es qué pasa con la condición de contorno cuando tú escalas al modelo continuo. Bueno, la condición de contorno lo que refleja es el comportamiento a los tamaños de abajo. Y eso es muy delicado. No voy a entrar ahí, pero que se han pegado su buen trabajo y solamente han sido capaces de recuperar una cinética de acción de orden 2. Las cosas más complicadas no han podido recuperar en este paso al principio. Dicho lo cual, pues históricamente eso no fue así como se derivó, sino que llegaron esta serie de investigadores y dijeron, muy bien, tenemos estos modelos discretos. El análogo continuo, ¿cuál es? Pues el análogo continuo es donde aparezcan integrales, pero donde aparezcan sumas, las cambias por integrales, donde aparezcan este tipo de términos en diferencia, las cambias por derivadas. Y ese es un modelo continuo que describe la dinámica en vivo, en principio. En particular, la versión que ellos consideran, pues tiene aquí ratios de attachment independientes del tamaño, meten fragmentación, meten esta condición sobre los tamaños, dicen hay un mínimo tamaño estable, que lo van a llamar X sub cero, y la condición de contorno pone cantidad de polímeros de ese tamaño igual a cero y ya está. Funcionamos así. ¿Y por qué? Pues yo supongo que porque es la condición de contorno más sencilla. Pues ellos no se preocupaban aquí de ver qué relación tiene esto con la descripción a escala mágica. Pero bueno, ellos plantean este tipo de modelos y aún así el análisis matemático de esto no es nada sencillo, con lo cual la estrategia habitual para empezar a hacer una idea es ver aquí y tomar una clausura por momentos de sistema. Y se puede hacer tanto al nivel del que acabo de ponerlo como al nivel de los modelos discretos que hablábamos antes. Y las clausuras de momentos, si los coeficientes se extrucan bien, son muy cómodas, bien en esta forma de aquí. Estucar bien los coeficientes nos permite, a nivel discreto, pues que tomemos la abundancia de monúmeros, tomemos la cantidad de polímeros que hay en un momento dado, que es la suma sobre todas las monitudes posibles, tomemos la masa en forma de polímeros y esquivamos estas ecuaciones que cierran, si las ratios escogen bien. Y al nivel continuo, pues lo mismo, las sumas las cambiamos por integrales. Entonces esta integral es la cantidad de polímeros de cualquiera tamaño que hay en un instante dado. Y esta otra integral, en primer momento, es la masa que hay en forma de cadena lineal. Y de nuevo cerramos las ecuaciones aquí y ambos sistemas son esencialmente el mismo. Y luego ellos observan que esta estructura es muy similar a los modelos de epidemiología SIR que hemos venido manejando los meses pasados. Y en particular, pues si aquí no hay enfermedad, la analogía de aquí no hay enfermedad es que los colímeros no aparecen, la U y la Z es cero, pues todo se va afuera, solamente nos queda ese término. Y aquí hay un equilibrio que es la ANDA parte importante. Y calculamos el número reproductivo básico asociado a esa situación, que no tiene una fórmula sencilla, pero se puede calcular. Si el número reproductivo básico es menor que uno, pues este equilibrio de aquí es estable. Y si pasa a ser mayor que uno, pues la estabilidad se transfiere a otra solución de equilibrio que ya sí tiene tanto la U como la Z positiva, con lo cual hay una transición hacia que la enfermedad tiene. Y esta es otra forma en la cual se puede traer información de este tipo de veces. Vamos a hacer un ejercicio de volver sobre nuestros pasos y de minimalismo combinados para ver cuáles son las características de este modelo continuo que nos puede interesar estudiar en Mátedra. Ellos, cuando plantearon el modelo, el prion, que lo llamaron así, introdujeron aquí una serie de características pensadas en situaciones en vivo. Para in vitro, las escalas de tiempo no son lo suficientemente largas como para que aquello se degrade. Entonces quitamos degradación, quitamos síntesis. Vamos a permitir que la agregación dependa de los tamaños. Primero, vamos a decir que el mínimo tamaño admisible es cero y vamos a suponer que aquí somos ignorantes con reflejar la condición de contorno y ya veremos qué poner. Si ahora decimos que la masa se conserva, podemos permutar esta ecuación por una conservación de la masa y luego también podemos decir, vamos a quitar la fragmentación para quedarnos con el modelo más fácil, a ver matemáticamente qué podemos decir, luego ya intentaremos extender las ideas. Cuando eso se hace, se llega a esta ecuación de transporte no lineal que aparece hace bastante tiempo antes, especialmente en los 60, para describir otro tipo de fenómenos completamente distintos. Esto se conoce como la ecuación de Lisitz-Josov para transiciones de fases de esta situación. Y bueno, Lisitz, supongo que es conocido para la mayoría de vosotros, yo creo que es uno de los físicos más influyentes del siglo XX, aunque sea solo por describir gran parte de los diez tomos de los manuales de física técnica, aparte de hacer muchas contribuciones. En particular, la que nos ocupa aquí, pues es una ecuación para la U, de transporte no lineal, y bueno, puede que todos vosotros quizás no estéis familiarizados con qué se supone que hace una ecuación de transporte. Entonces, el caso más sencillo, perdón, de tales ecuaciones, porque es esa que tenéis ahí, que lo único que hace es tomar una configuración inicial y trasladarla a las velocidades que nos da ese número que hay ahí. Si ese número es positivo, nos volvemos hacia la derecha, si ese número es negativo, nos volvemos hacia la izquierda. Eso sí, estos números son constantes. Si no lo son, estas trayectorias ya no son líneas rectas, se pueden cortar, se pueden mezclar de forma muy extraña, pueden ocurrir dinámicas muy no lineales. Y en particular, pues, podría ocurrir aquí, porque ya lo que marca el transporte es esta cantidad que depende de la solución, depende de tiempo, depende de espacio, puede hacerse bastante complejo. En cualquier caso, pues, dejadme que recapitule que lo que estamos trazando aquí es la distribución de agregados en función del tiempo. Luego, la concentración de monómeros interviene aquí en la conservación de la masa, que es la segunda relación. Y en las ratios de transporte, aparece aquí, esto representa la agregación y esto la desagregación. Y en términos abstractos, cuando Lisitz y Osho plantearon este modelo, decían que queremos describir una mezcla de agregados y de monómeros. Agregados que significa lo que tú quieras, monómeros que significa lo que tú quieras. Una descripción completamente abstracta. Se utiliza sobre todo para procesos industriales, por ejemplo, fabricación de pinturas para que no aparezcan grises. Esa es una aplicación de este tipo de descripciones. Los momentos de la U, como antes, momentos de cero, número de agregados que hay en un tiempo dado, momentos de nulo, la masa o el volumen que tenemos en la forma de esos agregados. Y las ratios que ponemos aquí, la A por attachment o agregación, la D por detachment o desagregación. Ellos, cuando plantearon el modelo, dieron una ratio muy precisa y pretendían estudiar un fenómeno muy concreto que se conoce como Oswald-Riperin o maduración de Oswald. En su caso, pues, es del estilo de lo que veis aquí para nanopartículas de litro. Perdón, empezáis con un montón de monómeros y algún agregado. Y, entonces, lo que ocurre aquí es que solamente sobreviven los agregados más grandes a costa de los agregados más pequeños que se van digregando, van alimentando esta cantidad de monómeros disponibles que se usan, a su vez, para que los agregados más grandes crezcan cada vez más. Y, eventualmente, aquí hay una transición de fase, que en el modelo matemático es que me sale un agregado de tamaño infinito y en el modelo visual, es que yo ya asimpedí a observar. En su caso, las ratios eran esas de ahí. Lo cual da unas características peculiares porque no hace falta incluir información en los contornos a tamaño cero del sistema. Vamos a gastar un par de minutos en formalizar esto porque es importante para lo que vamos a hacer nosotros en el otro ámbito. Para entender la dinámica, introducimos una ratio relativa. Vamos a ponderar aquí cómo de fuerte es la desagregación frente a la agregación. En particular, a tamaño cero, el valor de esa ratio va a ser importante. En términos de esa ratio, podemos escribir el campo de transporte, lo que nos dice si crecemos o disminuimos el tamaño, lo podemos escribir de esta forma. Y ahora sí es fácil ver qué ocurre porque lo que nos interesa es el signo de esta cantidad. Si el signo es negativo, vamos hacia la izquierda, tamaños cada vez más pequeños. Si el signo es positivo, vamos a la derecha, tamaños cada vez más grandes. ¿Cuándo vamos a ir a la izquierda o a la derecha? Pues como esta función que sale aquí, en el caso de ellos, empieza en más infinito y va bajando en monótona, aquí hay un único corte, el único corte lo va a ser valor. Agregados de tamaño más grande, su crecimiento se favorece. Agregados de tamaño más pequeño, su crecimiento no se favorece, de hecho tienden a disolverse. Y ocurre esta formación de un agregado de tamaño. Voy a probar a escribir ahí algo, a ver si se ve, y ya para otra vez, pero no sabéis si funciona. No sé si aquí o acá, más cerca de aquí. Entonces, eventualmente lo que ocurre es que no veis nada. Vale, si eso lo interesa, perfecto. Entonces, el tipo de dinámica que ocurre, bueno, estamos en tamaño de 0 a mayor, aquí habrá que ver si hay que prescribir algún tipo de información o no, pero típicamente para ellos, para este tipo de configuración, el campo de transporte hace algo así. Es positivo para tamaños grandes, negativo para tamaños pequeños. Entonces, los tamaños grandes crecen, los tamaños pequeños se hacen más pequeños, cada vez llegan al cero, y lo que ocurre es que vamos creando un montón de monómeros, todos estos que van evaporándose, esos monómeros saltan aquí y hacen que estos sean cada vez más grandes. Entonces, toda la historia es saber qué signo tiene esa cantidad y nos dirá si crecemos o decrecemos. En particular, mientras aquí decrezcamos, no hay que incluir ningún tipo de información a tamaño. Si por algún motivo esto apuntara hacia la derecha, entonces sí que habría que prescribir información aquí para que el sistema matemáticamente fuera coherente. Y eso en dos minutos, a nosotros nos va a resultar importante. A ellos no, porque, insisto, en su caso, a tamaño cero salivo no hay que prescribir información. De acuerdo. Y esto no se ha estudiado mucho, porque la mayoría de la gente, cuando ha planteado este modelo, pues estaba en esta situación de aquí. Queremos estudiar Oswald-Rippen y ponemos las ratios clásicas del Isis y Isis y Osho, o ponemos otras distintas, pero que dan lugar al mismo tipo de comportamiento, no hay condición de contorno por la que preocuparse. Pero por los motivos del tipo de modelos continuos que hacemos para polímeros, pues nosotros vimos que hacía falta algún tipo de marco matemático para tratar aquello, y no lo había hasta donde nosotros conocimos. Entonces, pues intentamos diseñar una semejante teoría para cubrir eso. Y en particular, no solo por las aplicaciones que nosotros buscamos, sino porque, a partir de configuraciones como esta, bajo ciertas circunstancias, las zonas cambian y el flujo aquí se revierte y pasa a apuntar hacia adentro. Nosotros fuimos capaces de montar una serie de ejemplos donde la ratio relativa es cóncava, en la cual lo que ocurre es que la cantidad de monómeros diverge logarítmicamente en tiempo, y claro, antes de diverger logarítmicamente en tiempo, porque no más se conserva, eso es imposible, pero lo que ocurre es que cruzamos por encima de su umbral la ratio relativa en cero en algún momento. Y entonces, a partir de ahí, el campo de transporte aquí pasa de ir de fuera adentro, y ya hay que poner información extra para que el modelo tenga sentido. Hay que añadir una condición de confort. Entonces, esto, hay familias de ejemplo de los que pasa, y en particular, pues nosotros para los modelos de tipo polímero estamos interesados en incluir eso. Por tanto, tendríamos este tipo de ecuación con alguna prescripción a tamaño cero de cómo es el campo de transporte que hay aquí arriba, en la propia ecuación. Dejadme también que os recuerde que para la aplicación clásica del ICHI, la X mide tamaño, que mide tamaño en forma de volumen, para nosotros la X mide tamaño en forma de longitud. O sea, las dimensiones son distintas, aunque abstractamente la descripción es la misma. Y una vez llegados aquí, pues sí, es cierto que una vez que la semilla básica del modelo es esta, podemos añadir los ingredientes que nos interesan de forma aditiva. Y tenemos esta molestia de la condición de contorno, matemáticamente es una molestia, pero en términos de modelado es una oportunidad. La condición de contorno nos permite incluir una descripción efectiva de cómo es la nucleación que crea los mínimos tamaños estables para luego proteger. Entonces, insisto, hay que incluir aquí una condición de contorno y la aprovechamos para describir la nucleación. ¿Cómo? Pues en principio nosotros para hacer un planteamiento matemático dijimos, pues aquí cualquier función de los monómeros, sea una ley de acción de masas o sea algo más sofisticado. Vamos a considerar cualquiera a ver si estamos capaces de darle sentido a esta descripción. En términos informales, pues efectivamente esto juega el papel que tiene que jugar, porque si calculamos cómo cambia el número de agregados en función del tiempo, lo único que lo cambia es justo lo que se introduce nuevo por nucleación. Y ahora, a la hora de montar una teoría para este tipo de sistemas, para que luego podamos hacer otro tipo de estudios, lo que pudimos obtener es esto de aquí, un resultado de existencia local. En principio, para ratios bastante generales, podemos ver que hay una solución, podemos ver que hay una fórmula de representación en términos de las curvas integrales del campo de transporte, y que esa solución podría ser eterna o podría dejar de existir en un cierto instante de tiempo. Y eso no es, digamos, un capricho matemático, sino que refleja situaciones que podrían ocurrir. Si somos capaces de llegar hasta tiempo infinito, eso es porque no hemos gastado todos los monómeros que había en el sistema, mientras que si los monómeros se agotan antes de que lleguemos a tiempo infinito, se agotan aquí, quiere decir, pasan por debajo del umbral que me permite activar la nucleación, pues entonces esa descripción que yo he puesto deja de tener sentido. Por ejemplo, con suerte podemos pasar a la clásica del E-Cities que osobe en la cual la información sale. Pero sería otra historia. Esto depende de cómo de rápido quememos los monómeros al formar los agregados. Y hay ejemplos de ambas situaciones. Los tenemos descritos, en particular, para ratios relativas de este tipo, las soluciones eternas. Para ratios convexas, que era lo dual de lo que puso hace un rato, las ratios son tales que, en cierto tiempo, gastas todos los monómeros que te permiten activar la nucleación. Bien, eso nos da una cierta plataforma matemática para empezar a plantear a nivel continuo problemas de inferencia, lo que pasa es que allí son mucho más complicados. Entonces, estamos dando unos pasos muy tímidos en esta línea que os voy a preocupar explicar en unos minutos que... De hecho, ni siquiera intentamos calibrar los parámetros del modelo, sino que intentamos algo mucho más sensible. Intentamos ver si el comportamiento a grandes rasgos es plausible o no es plausible. Y la plausibilidad aquí la vamos a medir en términos de una única cuestión. Estabilidad o no estabilidad de los agregados que se forman. Si lo pensamos tranquilamente, todo lo que os he contado hace media hora tiene una falla lógica que es la siguiente. Tú creas tus semillas, la fragmentación te impulsa hacia aquí arriba y, como decía Enrique, tú llegas aquí arriba pero ya has captado todos los monómeros. Pero la fragmentación sigue operando, ¿no? Entonces, yo tengo mis cadenas lineales que cada vez se van cortando más unidades y ya no pueden volver a crecer porque, efectivamente, como comentaron, es que yo ya no tengo nada con qué alimentarlas. Por lo cual, si eso es así, lo que va a ocurrir es que en una segunda etapa los agregados van a ir dividiendo de tamaño. Voy a tener un montón de agregados de tamaño muy pequeño. Y, actualmente, en términos matemáticos, lo que la comunidad que estudia estas ecuaciones, en términos matemáticos, cataloga que ocurren los fenómenos de formación de polvos o de shattering de las soluciones. Encontramos un montón de agregados de tamaño cero, actualmente cero, solamente por fragmentación de lo que hay allí porque no hay nada más para cambiar el destino de esos agregados, digamos, ¿no? Y esto, in vitro, no es el caso. Por lo cual, el primer procedimiento de inferencia bastante primitivo que nosotros hemos intentado aquí es ver si el comportamiento a tiempo largo es coherente con que los fibrils no se desagreen. Y, en muchos casos, por desgracia, pues no es así. Probamos distintas combinaciones y ahora paso a describir precisamente cuáles probamos y qué es lo que ocurre. Una primera que probamos es, vamos a poner polimerización constante, independiente de los tamaños, vamos a poner de polimerización cuya fuerza crece cuando los agregados son cada vez más largos. No hay fragmentación y no hay nucleación de momento. Estudiamos esto y nos sale que el comportamiento a tiempo largo es una distribución de tamaño centrada en un único tamaño, lo cual es completamente inestable y no se observa. Entonces, esta posibilidad no es razonal. Una segunda que probamos fue lo mismo, pero añadimos fragmentación. Entonces, ocurre justo lo que os había descrito hace un par de minutos, que tenemos esta progresiva fábrica de agregados cada vez más pequeños y actualmente aparece el polvo en términos más largos. Es justo lo que queremos evitar. ¿Cambia algo que añadamos nucleación? Pues si metemos aquí la nucleación sin fragmentación, pues sorprendentemente no cambia nada. También aquí hay un fenómeno de acumulación de agregados a tamaño 0. Y si agregamos la fragmentación, pues todavía peor, porque pasa lo mismo. Construimos un montón de agregados de tamaños cada vez más pequeños, pero exponencialmente rápido. Pues la fragmentación primero te lleva arriba y luego te cataliza el hecho de que aquello cada vez se desagrega. Aquí no se considera, pero hay autores que lo están considerando. Sí. Sí. Podría ser. Aquí no lo consideramos, pero bueno. En Mavidmi, que en principio estaba considerando luego un modelo más elaborado en los últimos años, algunos de ellos incorporaban eso. Y ella intentaba explicar si me puedo quedar en el estado estacionario, se sustituyó y metía más ingredientes, que aquí en este trabajo no los consideramos. Pero sí, sí. Obviamente se pueden considerar otros ingredientes. Como no podemos mirarlos directamente, no sabemos qué actuarnos. Hay que ver si son plausibles de forma indirecta. Dicho lo cual, con el rango de ingredientes que consideramos, la única propuesta que nos salía razonable, desde las cinco que probamos, fue meter nucleación, meter fragmentación, meter polimerización y meter depolimerización también. Pero ahora, los agregados más robustos frente a depolimerización son los más pequeños. No, perdón. Los más grandes. Y que a tamaño más grande, son menos propicios a que pierdan unidades por los extremos. Entonces, en ese caso, bajo cierto balance entre todas las instalaciones que hay ahí, se puede demostrar que hay soluciones no triviales de problemas estacionarios. Lo cual, se puede interpretar como un primer paso muy tímido, hacia el hecho de que podamos fabricar distribuciones de Fibers estándar. La estabilidad matemática de esta no está extra. Pero, por lo menos, las soluciones no triviales que sí. O sea, sería un primer paso en esa dirección. Y ya no sé si tengo mucho más tiempo, ¿no, Baru? Bueno, voy a intentar ser breve. Aquí había un último episodio, ya más técnico, que voy a intentar resumir mucho. Que es que luego, el equipo de Maguidumic y colaboradores que han trabajado mucho en esto, tienen la idea de que es posible calibrar las ratios de forma no paramétrica. De forma no paramétrica quiere decir, yo no sé nada de las ratios que me tome el modelo, puedo reconstruir la fórmula, digamos. O con una resolución muy grande, las funciones que aparecen ahí como coeficientes. Pues, al principio, eso parece que es magia. En algunos casos, se puede intentar algo. Y eso es lo que ellos intentan defender. Y el truco aquí es, ejemplificado sobre un modelo mucho más sencillo, es que, si conoces el comportamiento a tiempo largo de este tipo de modelos, puedes eliminar grados de libertad. Y, en vez de medir una serie temporal, miras el perfil a tiempo estacionario, intenta hacer inferencias sobre el perfil a tiempo estacionario. Eso se quita con perfil al producto. Entonces, muy rápido, muy rápido, aquí se busca algún tipo de perfil estacionario. Esto es un problema simplificado, pero la hipótesis es que lo que se hace aquí funcione en el caso más concreto. Entonces, buscamos algún tipo de perfil estacionario. No lo es, pero resolvemos un problema de valores propios. Buscamos un perfil caligráfico, que se supone que lo podremos medir experimentalmente cuando pase suficiente tiempo. Y la teoría dice, es que las soluciones van a ser convergentes, si tú reescalas tu tiempo adecuadamente, van a ser convergentes a ese perfil que vas a poder medir experimentalmente. Y eso te reduce. El problema con la variable de tiempo te reduce a este problema. Y ahora dicen ellos, muy bien, suponte que tú conoces G, suponte que conoces K pequeña, puedes inferir B. Lo que tienes que hacer es resolver esta ecuación. Has eliminado mucha complejidad del problema. Si eres capaz de resolver esta ecuación, has calibrado la B mayúscula sin hipótesis previa sobre la estructura de Sardar. Claro, y aquí esto es muy complicado porque hay un ruido en las observaciones. El problema, incluso cuando se escribe, no está bien planteado en términos matemáticos en el caso de que la dependencia con respecto a los datos que tenemos aquí no es continua, pero ellos tienen una serie de estrategias de regularización y con eso termino. ¿Qué dos estrategias consideran ellos en este campo? Pues pues no hacen regularización de tipo NOC, igual a lo que la mayoría estamos acostumbrados. Si es una posible estrategia, filtrar los operadores que intervienen ahí, filtrar en el hecho de que hacemos convolución con una regularización de la beta de distrito, digamos. Y B, pues la reconstrucción se parece a la ratio virtualmente que origina los datos, pues en el término de aquí. Cuanto más regularice, voy bien con este y luego te voy a poner a con el ruido. Te voy a encontrar el grado de regularización que me hace que esta cantidad sea lo más pequeño. Es un arte en sí mismo. Y la segunda estrategia que proponen es ponerle a la ecuación un término extra, que lo modulas con ese parámetro de ahí y de nuevo te sale el mismo tipo de estimaciones. La B que tú reconstruyes se parece a la B original que origina el modelo en términos de esta ratio de aquí. Si el alfa es pequeño, pues con este término va bien, pero con este vas mal y tienes que equilibrarlo en función del nivel de ruido que te aparece. Y luego computacionalmente, pues aquello funciona más o menos bien. Cuando no hay ruido, no se ve casi, pero el perfil rojo es el auténtico y las reconstrucciones son prácticamente idénticas. Cuando empieza a haber ruido, si el nivel de ruido es pequeño, aquí hay frustraciones, pero más o menos capturamos la tendencia. Si el nivel de ruido aumenta, esto ya no empieza a ser razonable. Pero bueno, tiene una primera línea más o menos marcada en la cual estas estrategias serían plausibles para inferir la ratio sin suponer nada de la ratio. Obviamente, si producimos parámetros, pues es hacer un mínimo cuadrado sobre la serie temporal, que tiene una estrategia más precisa. Y con eso, ya voy a ir terminando. Simplemente dejaros aquí una serie de referencias sobre aspectos que no he cubierto en gran detalle. Para la primera etapa, que es esencialmente estocástica, pues a partir de estos tres trabajos se puede tirar del hilo. Para otras clausuras de momentos, pues los equipos de Thomas Noble y Michael Venduscollo en Cambridge hacen mucho este tipo de técnicas. Lo mezclan con datos experimentales y sus clausuras de momentos les permiten extraer muy diversas conclusiones. El paso del discreto al continuo, estudiando la condición de contorno, pues estos matemáticos lo han estudiado en más o menos detalle. Estos tres, en principio, son para modelos deterministas. Este tiene una versión para modelos estocásticos también. Hace un paso al límite de cadena de marcó al modelo continuo y sacar la condición de contorno al nivel continuo. Técnicas de inversión estatística, pues el discípulo de Magirumi, que ha trabajado mucho en estos aspectos. Es una primera referencia de la cual ir buscando otros investigadores que han trabajado en ello. Y luego, simulación numérica de las ecuaciones de transporte no lineal. La persona que más ha trabajado en esto últimamente es Thierry Boudon y sus colaboradores que han utilizado métodos específicos de ecuaciones hiperbólicas para hacer la simpla. Y a partir de ahí, pues si les interesan algunos aspectos concretos, ustedes podrán ir profundizando en ello. Yo creo que ya voy a detenirlo. Muchas gracias. Bueno, sí me parece muy bien. ¿Qué mecanismo hace que las proteínas con la estructura espacial estándar, digamos, que pasen a tener la estructura espacial defectuosa, conforme al esquema que habíamos puesto aquí, mucho antes? Bueno, uno de los problemas que tenemos es que no se sabe qué ocurre. La respuesta corta es, no se entiende por qué eso cambia a la otra estructura. Es un evento muy raro, pero cuando ocurre es prácticamente inevitable que esto inicie toda la cascada que hemos visto después. Sí, el paradigma, por lo menos en el caso de las encefalopatías espontiformes, es ese, que los individuos enfermos tienen varias de estas que han iniciado la creación de esos agregados. Bueno, hasta ese punto no sé decir, la imagen más simple sería pensar que no tiene ninguno. Pero también es cierto que los tiempos de incubación son muy largos, hasta que realmente aquello empieza a arrancar, posiblemente por lo que comentas tú, que haga falta un cierto número crítico de estas para que los efectos sencillos se anotaran. Pero eso es verdad que no lo sé, solamente que los tiempos de incubación de estas en general son muy largos. Desde que te comes el tirete hasta que te pasa algo, pues puedes hacer más cosas, sí. Se cree que sí, de alguna forma estaba aquí escondido que algunos de los... O sea, no necesariamente el agregado se forma a partir de todos ellos con la estructura espacial de pescosa, sino que algunos con la estructura espacial de pescosa pueden alterar la de otros con la estructura espacial sana y formar los agregados, sí. O sea, esto es un poco más complicado, supone que es más complicado que lo que yo he comentado a principio. Sí. Sí. Así. Sí. Sí. Gracias. 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 Para las cadenas lineales, no, ante si, que no. Sí, salvo que quiera dotarle de propiedades extra en la descripción. Entonces habría que modificar las ecuaciones para incluir esas propiedades extra en cambio. Pero sí, sí, por tamaño de cadena que yo considero habitualmente son lo grandes que se quiera. Cadenas lineales, eh. Si hablamos de estructura espacial más compleja ahí no estaría reflejada. Hay que añadir otras cosas o cambiar la decisión. Aquí no, aquí no. Aquí no la hay. Yo apostaría que sí, aunque ahora mismo no te sé decir. Yo apostaría que sí, sobre todo porque se ha hecho un montón de cosas. Seguro que hay que hacer las cosas. ¿Qué puedo decir? Bueno, nos comenta Mateo que si efectos espaciales de discusión en el espacio físico y otros similares pueden tener una importancia al describir estos procesos. Porque te puedo decir que la mayoría de la gente que ha hecho cosas no lo ha considerado, yo supongo que porque en este grupo ya es complicado mucho con el nivel técnico que tenemos ahora. Lo cual no quita que sean importantes, pero insisto, el enfoque que se está siguiendo hasta ahora es planteamos, intentamos hacer diferencias sobre eso. No se ha ido mucho más lejos y ya es bastante complejo. Sí, sería interesante, pero en términos técnicos complica mucho la descripción. Yo no conozco prácticamente nada en esa línea. Lo que conozco es un trabajo muy matemático. Queremos plantear este modelo y queremos ver si hay soluciones, pero no de ir más lejos de cómo calibrar su control. Y no conozco prácticamente nada en esa línea. Y no conozco prácticamente nada en esa línea. Gracias. 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 A ver, pregunta Silvia, que si podemos incluir o de alguna manera tener en cuenta los efectos que jugaría la carga eléctrica en estas interacciones. De manera efectiva, en principio sí, porque las ratios, si podemos incluir informaciones en las ratios, hay en el sitio natural donde incluiríamos esas consideraciones. Yo no conozco directamente gente que haya dicho, basándonos en que las cargas eléctricas juegan tal o cual papel, la expresión para la ratio va a tener esa forma, pero eventualmente ese sería el lugar natural donde incluir esa información. Eso contesta a la pregunta. Gracias. 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 Gracias.